Hola amigos de Wattfire Games, yo soy Lev Snake y el día de hoy estamos aquí para presentarles este reto del tag del gadget que nos etiquetó a nuestros amigos de Mecha MX. Muy bien, pues esta mecánica es básicamente como ventaneando, contestar 20 cosas acerca de nosotros, en su mayoría relacionadas a gadgets. Pues cada uno de los integrantes de Wattfire Games desde su casita se va a dedicar a contestar estas 20 preguntas, así que quédense con nosotros. ¿Qué tal banda de Wattfire Games? Estamos aquí con el tag del gadget y pues vamos a hacerlo. ¿Qué onda amigos de Wattfire Games? Pues estamos aquí entrando a esta dinámica de los gadgets y pues vamos a comenzar, ¿no? Bien, empezamos. Pregunta número 1, ¿cuál fue tu primer gadget? Mi primer gadget fue un Game Boy Advance, este Purple, esta es la caja original y lo tengo desde la primaria. ¿Cuál fue tu primer gadget? Fue un Walkman Sony negro, este, para los que no sepan, un Walkman, aquí está, es una de estas cosas. Las Andres de Wattfire Games son de Galaxy, usa cassette. Este fue mi primer gadget, un Walkman negro que tenía marca Sony muy, muy bonito, lo trae para todas partes lleno de música, o sea, lleno, son como cinco canciones, lleno. Pues definitivamente no fue el Walkman, de hasta donde yo recuerdo, recuerdo que uno de esos de mis cumpleaños, 19 de enero, por si me quieren regalar algo, recibió un Tamagotchi, entonces yo podría decir que fue mi primer gadget, aunque no fue muy duradero, se me murió muy rápido. La pregunta número 2, gadget favorito que no sea tu teléfono. Esta es una pregunta difícil, pero sin duda, basándome en las horas de diversión que me ha dado, y basándome en el tiempo y a todos los lugares a los que le he llevado, sin duda sería mi Nintendo 3DS. ¿Gadget favorito que no sea mi teléfono? En estos momentos tendría que decir que mi Nintendo Switch, la verdad, comprensión no. La pregunta número 2 es, gadget favorito que no sea tu teléfono, definitivamente mi 3DS lo llevo a todas partes. La pregunta número 3, 3 aplicaciones favoritas de teléfono, ya sea de Android o de Apple. Pues en primer lugar, yo creo que mi aplicación favorita es Twitter, porque me encanta estar interaccionando con gente que tiene los mismos intereses que yo, y no gente que simplemente tienes que interactuar porque son tus amigos o son tus familiares, como pasa en Facebook, además de que puedes enterarte de todas las noticias que a ti te interesan con una selección muy padre, así que Twitter. En segundo lugar, yo diría Instagram, porque es una aplicación que se me hace como si fuera Twitter, pero para fotos, no se me hace tan invasiva, ni con contenido basura como es Facebook, entonces yo me quedo con Instagram, además de que me encanta presumir todos mis juegos. Y en tercer lugar, yo pongo la aplicación de YouTube Studio, porque para los que tenemos un canal de YouTube, pues es muy fácil manipular todo acerca de tu canal, desde contestar comentarios y ver las estadísticas de tus videos, así que YouTube Studio. ¿Cuáles son mis aplicaciones favoritas? Bueno, pues yo tendría que decir que es una Shazam, porque, híjole, todas las canciones que escuchas en la radio, casi todas, en un antro, en un bar, en donde estés, que te guste una canción, con eso, fácil y rápido. Shazam, me encanta, amo Shazam. Mi segunda aplicación favorita es Spotify, porque, pues obviamente música, ¿no? Me encanta, puedo oír todo, todo lo que quiero. Ahí digo, la mayoría de las cosas que me interesan y me gustan están en Spotify. Y la tercera app es Twitter. Obviamente, esta aplicación nos permite conectarnos con miles y millones de personas interesantísimas. Tenemos algo que decir, siempre hay que compartir la información en tiempo real, es lo mejor. En primer lugar, pondría Twitter, realmente amo esa aplicación, seguir a gente de tu interés, seguir notas en tiempo real de cosas que tú solo quieres ver y no lo que publica tu tía o el amigo que tienes por compromiso por algún trabajo en la escuela o algo así, definitivamente pondría Twitter. En aplicación número dos, pondría Spotify, realmente lo uso muchísimo, me cambió la vida, olvidé por completo lo que significa descargar música, entonces pondría Spotify número dos. Y en número tres, sin lugar a dudas pondría Instagram, realmente me gusta mucho ver las fotos que sube la gente ahí, siento que no subes fotos nada más por subir fotos, la gente sube fotos cada vez que dice, ah, miren, esto creo que merece la pena ser compartido, entonces de repente también ponerte a jugar con los hashtags, se pone muy padre, ¿no? Entonces yo pondría esas tres, bastante basic, bastante simple, nada del otro mundo. Entonces me quedo con esas tres, Twitter, Spotify e Instagram. La pregunta número cuatro, ¿cuál es un gadget que todos deberían tener? Para mí esto es muy fácil, sin temor a equivocarme, un gadget que todos deberían tener es un Game Boy Micro. Un gadget indispensable para la gente yo creo que tendría que ser un GPS porque, o ya de plano que sepan usar Google Maps, pero como tal un gadget yo creo que un GPS ahí pegado en el carro, un aparatito que te vaya hablando, porque la gente no sabe llegar a dónde va. Un gadget indispensable para cuando viajo, pues yo diría cualquier consola de videojuegos portátil, ya sea Game Boy Advance, Game Boy Micro, Nintendo 3DS o recientemente un Nintendo Switch. Un gadget indispensable para cuando viajo, pues sería mi iPod. Mi iPod, la verdad, no lo suelto, últimamente se me perdió, no lo encuentro, no sé si lo dejé en la oficina, lo dejé por aquí, va a estar arrombado, va a estar en una mochila del último viaje que hice, no lo encuentro la verdad y ya me estoy preocupando, si alguien ha visto mi iPod, por favor, es color negro, 180 GB, lleno de música bonita. Pues sin lugar a dudas un Nintendo 3DS, un PlayStation Vita, que no hay tantos juegos, pero realmente a mí sí me gusta y pues últimamente un Nintendo Switch, simple. Sí, desconectense del celular realmente, pues van de viaje, no van a estar todo el día metidos en una consola portátil. Oh wait. Pregunta número 6, ¿qué es lo que traes en los bolsillos en este preciso momento? Vamos a ver. Mis llaves, todos horribles. No uso llavero porque siempre me regalan llaveros bien bonitos, pero realmente siempre traigo un desmadre en las bolsas, así que se me maltratan, por eso los cuelgo en la mochila. Solo traigo llaveros. Pues traigo mi cartera, siempre de Star Wars, traigo audífonos porque los estaba usando, estaba jugando Switch, púas, siempre es bueno traer púas para solicitar el toking y... Mi Nintendo Mini, siempre, a todos lados lo cargo, siempre, lo amo. Y la pregunta número 6, ¿qué traes en los bolsillos? Una buena pregunta. Llaves, nada más traigo llaves con un strap de Legend of Zelda, últimamente me hice bastante fan, bueno, siempre he sido fan, pero últimamente me he comprado muchas cosas de Zelda, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque se me han hecho muy padres, pero sí, es lo que traigo y ya. Pregunta número 7, muéstranos la pantalla de inicio de tu celular. Ok, mi lock screen es Guardians of the Galaxy Vol. 2, soy muy fan de esta serie, de lo que he hecho en particular el director James Gunn con la franquicia, y me encanta, acabo de ver la 2, recomendable al 100% hora de diversión asegurada. Muéstranos la pantalla de inicio de tu celular, bueno, pues en mi celular, no lo puedo mostrar porque con eso estoy grabando este video, perdón, mi cámara estaba descargada y ahora o nunca grabo el video, entonces aprovechando, pero les platico que tengo en mi lock screen, tengo una preciosa imagen de la Princess Leia, me encanta, Carrie Fisher, y ahora con el tributo que le hicieron en Star Wars Celebration, sacaron una imagen fabulosa, en donde está ella en blanco y negro, está hermosa, aquí se las voy a dejar, y como wallpaper, ya en mi menú, tengo a Gal Gadot vestida de Wonder Woman, Gal Gadot hermosa. Y la pregunta número 7 es, muéstranos tu lock screen o pantalla de inicio de tu celular, ok, pues ahí les va, mi pantalla de inicio es Stranger Things, realmente es una serie que me voló la tapa de los sesos, la amo bastante, cuento todos los días para que salga la segunda temporada, y pues si no la han visto se los recomiendo que lo hagan, les va a encantar. ¿Netflix o Amazon Prime? Netflix, sin lugar a dudas, Netflix, ¿por qué? Pues porque Netflix, porque Amazon Prime, pues la neta ni sé qué chingados hay ahí, Netflix. Eh, pero no, Netflix, todos sabemos que el mejor servicio de streaming es Blimp. Ah, mentira, Netflix. Ni siquiera sé que es Amazon Prime, entonces me quedo con Netflix, y pues la Netflix, ¿no? En la pregunta número 9, CDs o Spotify. Yo particularmente prefiero CDs, es más, aquí mi hermano Shure y yo tenemos una colección bastante jugosa, sin embargo, pues hoy en día prácticamente ya no hay tiendas que los vendan, o son bastante pocas, y pues realmente Spotify es una aplicación maravillosa, en la que, pues pagando una modesta cantidad, puedes escuchar lo que se te dé la gana, así que es Spotify. ¿CDs o Spotify? Eh, la verdad no estoy peleado con Spotify, yo sé que la música tiene su nivel de compresión, eh, se pierden muchas cosas, están subiendo el nivel de la calidad, pero nada se compara con los CDs, y el formato de CD está hermoso, yo lo escucho en mi PlayStation 4, mis discos, y en el carro, pero, eh, díganme hipster, la verdad, pero, prefiero los viniles. Tengo viniles bastante hermosos, se los deseo rápido, The Flair Party's Terea, buenísimo disco, lo voy a poner aquí abajo. Ah, les quiero presumir un poquito, un poquito porque ahí tengo más, este, Siddhartha, el vuelo al pez, excelente, excelente disco, eh, aquí tenemos a The Killers, el Sam's Town, veanlo, está muy bonito, viene transparente, viene, aquí este, una edición muy chida, ah, este lo compré en un bazar, este, Huey Lewis, del sencillo de Power Love, del vuelo al futuro, yo sé, yo sé que, que quieren que siga, pero, Jazz de Queen, o sea, no mames, Innuendo, aquí está, hermoso disco, el último Freddie Mercury, que grabó todavía con vida, eh, por aquí tenemos un sencillo, de The Killers, que, como es transparente, tiene, es este, que, creo la trae esta, Spaceman, creo que trae Spaceman, del disco, de The Killers, este no lo ha abierto, perdón, pero, pues que también falta de tiempo, eh, Queen, uno, excelente disco, eh, de los, de cuando Queen sonaba, súper ponchado, aquí tengo unos que heredé, heredé de mi papá, de Queen Great Hits, hay una disculpa, porque soy muy fanático de Queen, y era de los que tenía a la mano, les quiero enseñar, The Crazy Little Tick, The Love, One Vision, Una Noche en la Opera, The Opera, donde viene Bohemian Rhapsody, Miss of the World, que viene Will Rack You, Where the Champions, este, The Works, este disco, wow, vean la pinche material, ya esto se está deshaciendo, y, eh, aquí tengo Michael Jackson, eh, el disco de, Thriller, de 25 aniversario, como lo ven, es, viene el vinil dibujadito, está muy bonito, pero, si, soy muy amante, de la música, así que prefiero, al igual que, que, que los videojuegos, tener esa experiencia, que, que te brinden, no, lo análogo, y nada mejor que esto, y la calidad de sonido, insuperable. Pues también, bastante obvia para mí, me quedo con Spotify, los CDs, si, los coleccioné mucho tiempo, de hecho, si algún día estoy en alguna tienda, veo algún CD, lo compro, porque me gusta tener cosas en físico, pero la realidad es que Spotify, hoy en día, es indispensable, ¿no? Te ahorra muchísimo tiempo, en cuanto a esa onda, de que teníamos que descargar antes música, entonces, definitivamente, me quedo con Spotify. Pregunta número 10, videojuego favorito, del mundo mundial. Tengo un montón de videojuegos favoritos, ever, pero, si me basara, en el que digo yo, que es el videojuego, que me hizo ser el ñoño, que soy hoy en día, y, el apasionado de los videojuegos, sin duda, diría que fue, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Subsistence, y, Metal Gear Solid 3, de Snake Eater. Videojuego favorito, ever, probablemente, Super Mario World, lo disfruté bastante, en su tiempo, me parecía una cosa, que venía a romper madres, dentro de todo lo que conocía yo, era, llevar el Super Mario Bros. 3, como a otro nivel, y fue Super Mario World, yo creo que es ese, por ahí lo tengo, nada más que el Super Nintendo, lo tengo en otro, en otra habitación, y, si, lo disfruté bastante, mi época del Super Nintendo, fue yo creo que lo mejor, y son de esos, mis juegos favoritos, de Super Nintendo, pero tendré que decir, Super Mario World. Pues una, pregunta bastante difícil, cuando me considero, una persona, que realmente, ama los videojuegos, que trata de jugar, de todo, que juego prácticamente, de todos, hasta juegos de deporte, algunas veces, pero, sin lugar a dudas, bueno, no me atrevería a decir, que tengo un juego favorito, ever, pero, de manera que, por poner uno, yo lo pondría, aquel juego, que podría jugar, en cualquier, sin importar, como me siento, si esté feliz, si esté enojado, lo puedo jugar, en cualquier temporada, del año, es más, este juego, trato de pasar, una vez al año, y ese juego, es Castlevania, Symphony of the Night, y, pues, si, pondría literalmente, como mi juego favorito, ever. Pregunta número 11, tu primer consola, de videojuegos, ever, pues si amigos, ya estoy ruco, mi primer consola, de videojuegos, ever, fue el Nintendo, Entertainment System, tararara, mi primer consola, de videojuegos, bueno, la primer consola, de videojuegos, que yo tuve, fue un Atari 2600, gracias a mis papás, por ahí, también, luego tuve un NES, tuve Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, bla, 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 todo, me fui, no tuve 64, tuve Playstation, pero mi primer consola, fue un Atari 2600, que mis papás jugaban, y me lo prestaban a mi, cuando yo estaba, chiquitín. La pregunta número 11, tu primera consola, de videojuegos, pues como dirá, Lebsnake, ya estamos rucos, y si, definitivamente, mi primer consola, de videojuegos, es el NES, si, no alcancé al Atari, yo sé que me veo más rucos, pero no estoy tan rucos, soy del 90. Personaje favorito, de Marvel, este es un gusto, adquirido recientemente, y sin temor a equivocarme, digo que mi personaje favorito, es Star Lord, así es, Guardians of the Galaxy, again. Personaje favorito, de Marvel, Wolverine, sin duda, Wolverine, es de mis favoritos, y desde la serie, de los 90, que pasaban en Fox Hit, de X-Men, con Cíclope, Gambito, esa serie, está muy chida, y me encantó Wolverine, odio, odio a Cíclope, odio, la pregunta número 12, es personaje favorito, de Marvel, fácil, Spider-Man, no hay otro más chido, que Spider-Man, en Marvel, pregunta número 13, si tuvieras que quedarte, con una sola red social, cuál sería, y por qué, Twitter, Twitter es la mejor aplicación, del mundo, creo que la mayoría aquí, dirán Facebook, pero honestamente, recientemente, no me gusta interactuar, con gente, en la que, tengo que interactuar, porque ya los veo, todos los días, porque son mis familiares, perdón tía, perdón tía, y pues, Twitter, sigo la gente, que yo quiero, interactúo, con la gente, que yo quiero, y pues generalmente, son personas, interesantes, con cosas chidas, que decir, y con gustos, afines a los míos, así que, sin duda alguna, Twitter, si tuviera que quedarme, con una red social, sería Twitter, y por qué, porque, me encanta Twitter, amo Twitter, puedo estar ahí, todo el pinche día, y conviviendo, con todos ustedes, que también me encanta, Twitter, yo creo que sería, lo ideal, este, si, una red social, sería Twitter, la mejor, pregunta número 13, si tuvieras que quedarte, con una red social, cuál sería, y por qué, definitivamente, me quedaría con Twitter, es la aplicación, que más uso en mi teléfono, me gusta estar siempre, al pendiente, de todo lo que me gusta, deportes, música, noticias del mundo, videojuegos, of course, entonces, en Twitter, sigo a la gente, que quiero seguir, veo gente interesante, de repente, sale algún otro troll, les das un follow, y se soluciona, no, siento que es mucho más práctico, por ejemplo, para enterarte de cosas, que Facebook, y no te spamean tanto, de tanta porquería, entonces, definitivamente, yo me quedaría, con Twitter, como app número uno, pregunta número 14, cuál es tu historia, de terror, con el autocorrector, no tengo ninguna, nunca me equivoco, escribo perfectamente, no, la verdad, es que si me he equivocado, pero así como historia de terror, pues no, simplemente dices, me equivoqué, y ya, no ha pasado mayores, que yo recuerdo, historia de terror, con el autocorrector, no tengo, digo, si me equivoco, y todo, pero nunca la he cagado, tan feo, entonces, pues no, yo diría que no hay, híjole, pues tengo muchas, una vez recuerdo, que le dije a mi tutor, pendejo, o algo así, sin querer, pero esta no fue de autocorrector, a veces estás, hablando de otra persona, o haciendo chisme, con otra persona, y a veces, mandas el mensaje equivocado, a la persona equivocada, y de ahí es más, decir que, escribir así tipo de cosas, pues si, a veces, el autocorrector, te hace unas malas jugadas, como, si quieres poner retas, te pone tetas, o cosas, por el estilo, entonces, pues así, grave, 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 creo que es más bien esta, mandarle un mensaje, que no debía, a una persona, es lo más grave que he hecho. Pregunta número 15, personaje favorito de DC, personaje favorito de DC, tendría que decir, Batman, Batman es mi favorito, todo el mundo lo sabe, traigo calcetines de Batman, traigo calcetines de Batman, wey, menos mal, menos mal, que chisme Batman, Batman. La pregunta número 15, es personaje favorito de DC, pues también soy simple, me gusta Batman, y es mi favorito de DC. Pregunta número 16, Star Trek o Star Wars, pues aquí me van a perdonar, pero yo diría que, acaso, Star Trek es muy bueno, pero sin lugar a dudas, Star Wars, come on, esta es muy sencilla. Star Trek o Star Wars, Star Wars siempre, all the way, all the fucking way, Star Wars, me encanta, amo Star Wars, tampoco soy muy clavado, pero sí, sí, me gusta mucho Star Wars, me encanta la cultura alrededor de Star Wars, el mito del héroe, todo lo que se maneja, toda la filosofía Jedi, que comulga mucho, ¿no? con lo que yo vengo practicando como espiritualidad en mi vida, que es este, violar viejitas, por ahí se acerca mucho al budismo, al zen, a estas cosas orientales que tanto me encantan, la filosofía de Star Wars va, va con mi personalidad, me encanta Star Wars. Me gusta Star Trek, pero Star Wars es Star Wars, entonces esta pregunta hasta me ofende en cierto punto, no, definitivamente me quedo con Star Wars. Pregunta número 17, Uber o Cabify? Uber, no sé por qué y me odia a mí mismo, pero Uber. Uber o Cabify, nunca he probado Cabify, Uber, Uber es la onda, el Uber gaso, el Uber gun, el Uber gudinho también, este, Uber, Uber all the way, siempre Uber, me llevan mis llaves, me llevan de desayunar, he follado arriba de un Uber, con el chofer, se quedan, no, Uber, Uber. Pregunta número 17, Uber o Cabify, o Cabify, o como le quieran decir, pues realmente no sé qué es Cabify, nunca lo utilicé, sí lo llegué a ver por ahí, pero en mi rancho no lo tenían, entonces qué, pues no hay de otra, no, me quedo con Uber. Pregunta número 18, caricatura favorita de la infancia, Siento que tendría que ir con un anime como Dragon Ball Z o Saint Seiya, pero voy a decir A. Arnold de Nickelodeon y estoy emocionado porque anunciaron la película, así que sí, hey Arnold. Caricatura de la infancia favorita, tengo que decir que es Dragon Ball, Dragon Ball, aunque me encantaba, me encantaba esa barra de los noventas de Disney que tiene Canal 5, que tiene como chichichipi del rescatador y también este, este, el pato Darwin, este, las aventuras, nuevas aventuras de Winnie Pooh, pero no, no, dejando de lado eso, la caricatura que marcó mi infancia fue Dragon Ball, Dragon Ball, es muy cerca a Ranma y medio, pero, eh, Dragon Ball, y Dragon Ball, la primera parte, Zeta, o sea, obviamente está super chida, pero Dragon Ball, Dragon Ball ya cuando fuera niño y la patrulla roja, todas esas aventuras me encantaron. Eh, pues debería decir, en teoría, Dragon Ball Z, es un anime que he visto dos veces, completo, desde el primer capítulo hasta el último, amo esa serie, sin lugar a dudas, pero, no la considero una caricatura, no hay que saber separar caricatura o cartoon del anime que es el japonés, entonces lo voy a tomar como caricatura y diría que mi caricatura favorita de la infancia es Rugrats, realmente amaba esa caricatura, también he visto los capítulos todos más de una vez, hasta vista de cuando eran adolescentes y es cuando te das cuenta que definitivamente era más chido ser chavito que ser adolescente, entonces me quedo con Rugrats. Pregunta número 19, ¿qué es lo más nerd que has hecho en tu vida? Ah, pues sin lugar a dudas emprender muchos proyectos cerca de videojuegos, desde podcast y recientemente un canal de YouTube WhatFarGames, así que, sí es lo más nerd y orgulloso que estoy en la vida. Me pongo sentimental, mi abuelo llegaba con revistas que me regalaba de ciencia, eran para niños, entonces, ahí venían unos experimentos en los que tú podrías ahí divertirte y aprender de gravedad, cosas básicas, de física y de ciencia, pero yo las hacía, me gustaba mucho, esperaba que llegara mi abuelo que me regalara esas revistas cada cierto tiempo y los hacía, esos experimentos, yo creo que es lo más ñoño que he hecho en la vida, digo, aparte de todo esto, desde niño. Sí, 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 sueño yazo, sueño yazo. Pues esto es algo que sigo haciendo y que quisiera seguir haciendo, pues además de que ustedes saben obviamente que soy entusiasta de los videojuegos, que trato de hacer divulgación objetiva y precisa sobre ellos, pues tengo mi canal, tenemos esta website de videojuegos, pero sin lugar a dudas lo más nerd podemos, si llamarlo así, nerd de alguna manera funciona, es que trato de hacer investigación con videojugadores, es decir, tengo una maestría en la que hice un proyecto de averiguar, tratar de hacer esta investigación sobre funciones cognitivas como la demora de trabajo, procedidos atencionales, cómo se correlacionan con la experiencia en ciertos videojuegos, por ejemplo, los FPS, los First Person Shooter por sus siglas en inglés, pues hay muchos estudios, sobre todo gringos, que demuestran que sí, efectivamente, jugar este tipo de juegos mejoran este tipo de habilidades, entonces ahorita estoy tratando de seguir esa línea, me gusta hacer investigación, entonces me gustan los videojuegos y dije, why not, entonces me atrevería a decir eso, que lo más ñoño por así decirlo es hacer investigación en neurociencias con videojugadores. Pregunta número 20 y última de este tag del gadget, ¿cuál es el tweet que jamás debiste haber enviado? Pues como ya se dieron cuenta, estoy bastante aficionado de Twitter, me encanta usarlo, no me gusta tuitear por tuitear y particularmente no recuerdo algún Twitter que me haya arrepentido, todo lo que tuiteo es genial, arroba leapsnake, también me gusta pelearme por ahí y echar rant acerca de videojuegos particularmente, así que, no, ninguno, I'm awesome. El tweet que jamás debí de haber hecho, sí, sí tengo, por ahí una vez haciendo zapping, estaba viendo la tele, estaba haciendo zapping, estaba La Voz México, era un domingo y sale Lucero y estaba de juez, ¿no? En La Voz México y empezó a emitir su opinión y usaba frases como, uy, qué padre, sí, de súper reventón, chavos, chido guán, ¿no? yo dije, ¿qué onda con el lenguaje de Lucero? Una cosa así, ¿no? Habla como señora, ¿no? Yo no la hacía tan señora y Lucero me contestó el tweet y me dijo alguna cosa de que, de que, pues, a lo mejor habla como mi mamá, ¿no? Etcétera, este, y ya, o sea, no era tweet de odio ni ella fue tweet de odio, pero, pues, ya ven los fans, ¿no? Y ella tuitea, ven la respuesta, los fans van, se meten a mi cuenta y empiezan a, a, no, que tú, ¿cómo te atreves? insultar a Lucero, tú no sabes quién es y tú no la conoces. Todavía me llegan por ahí ocasionalmente algún like o un retuito, algún chinga tu madre de basura, este, no hables más de Lucerito, pero, no, Lucero, te amo, te amo. Y en la última pregunta, número 20, el tweet que jamás debiste haber enviado, eh, pues, realmente no tengo ninguno, no creo que la haya cagado así de grave, eh, lo que hago de repente es que mando, sabemos que Twitter, si tienes más de una cuenta, las puedes poner, las dos en tu celular, entonces yo tengo mi cuenta personal, arroba, chura estéreo, aquí lo van a ver, y la cuenta de este canal, que es WatFarGames, entonces a veces lo que hago, le quiero contestar a alguien para trolearlo, pero se me olvida switchear estas cuentas, entonces a veces lo hago con la cuenta de WatFarGames, y pues se puede ver algo mal, que una cuenta, en teoría formal, te diga, eh, cabrón, ¿no? ¿Qué pedo contigo, no? Entonces, podríamos decir que es lo más cercano al tweet que jamás debí haber enviado. Y pues banda, hasta aquí llegó mi rant, o mi tag, de estas 20 preguntas, y yo los invito a todos ustedes, pues, que contesten, ¿no? Dejen en los comentarios, ¿qué onda con sus 20 preguntas? Y, pues, hay que conocernos mejor, ¿no? Yo fui Shura, y los dejo con mi compadre El Borde. Y hasta aquí, el video del día de hoy, eh, muchas gracias a Mecha MX, por etiquetarnos en este tag, de, del gadget, bastante divertido, la verdad, me la pasé muy bien, este, platicando, ya también mis compañeros lo hicieron, denle like al video, compártanlo, y suscríbanse a nuestro canal, WatFarGames, también chequen el canal de Mecha MX, por favor, es un excelente canal, no es que en poca madre, este, un beso, Pau, guapo, eh, la verdad, muchas gracias, me divertí bastante, también mis amigos, bueno, cada uno estamos separados, ahorita, Leves está en Querétaro, yo estoy en Guadalajara, por ahí de Shura está en, en, en Canadá, pero, eso no, no quita el que estemos aquí, cerca, ¿no? en la intimidad, queremos etiquetar en este tag, para retarlo y que lo hagan, por favor, a la Chalupa Show, yo creo que la Chalupa Show, es buen, es buen candidato, también chequen ahí su canal, le vamos a dejar el link, la Chalupa Show, este, al buen, al buen George, al Jorge, por favor, hermano, si nos haces, el tremendo favor, y al buen John Shriuken, a Joseph Atruiz, nuestro amigo y colaborador, en el ámbito del fighting, tiene también su propio canal, por ahí chequenlo, les vamos a dejar el link, en la descripción, y recuerden que, su gadget, preciado favorito, es el que más les gusta a ustedes, que no les digan, que su Zoom está muy cool, nada, nada, está de moda, de nuevo, el Galaxy puso, de nuevo, de modo del Zoom, el Walkman, todo, todo, y disfruten sus gadgets, cuídenlos mucho, aprecienlos, limpienlos, quieranlos, utilicenlos sobre todo, ¿por qué? porque nos hacen la vida más fácil, entonces, hasta aquí el video, hasta aquí Watford Games, aquí el Border, ellos son mis amigos, cambio y fuera, hasta la próxima, bye. Y lo más importante, no se olviden, de seguir jugando, hasta la próxima, chao. y y i y i i i i i i i ¡Gracias!